Pati Navidad, que fue parte del show, dijo que había estado muy angustiada por lo que pasó en Culiacán. Ella es de ahí, ahí estaba su hermano con sus hijos en un restaurante. Ay, qué angustia. Ahí se tuvieron que resguardar cinco horas. Y luego su hermana tenía a sus niños en la guardería y pues tampoco podía ir por ellos. No sabía qué pasaba. Fíjate nomás. A ver qué dice Pati. La cantante y actriz Pati Navidad está más que furiosa con el operativo que hizo el gobierno federal en Culiacán, pues atentó contra muchas personas, entre ellos sus familiares que vivieron momentos de angustia, pues su hermana y su hermano estuvieron precisamente en ese momento tan trágico. Es la propia Pati Navidad quien nos comparte esta terrible situación. Escuchemos. Hay que ser bien claros. Esa decisión la tomó porque ya no tenía de otra. Se tomó, la mejor decisión después como consecuencia de la peor decisión. O sea, fue una consecuencia de una pésima y gravísima decisión que fue hacer un operativo sin planeación, sin estrategia, sin inteligencia, exponiendo la vida de muchos inocentes, de muchas familias que no tenían por qué haber vivido momentos de pánico y en parte de mi familia que lo vivieron y yo desde acá en el teléfono con ellos. Eso no se vale. Yo creo que hay que hacer las cosas de manera más pensadas, más planeadas y siempre pensando en no dañar a los civiles, en no dañar a las personas inocentes. Fue una buena decisión, pero derivada de la de una pésima decisión. Estaba muy nerviosa, este mi mamá también llorando y uno de mis hermanos quedó atrapado en un restaurante con su esposa, una de mis cuñadas con mis dos sobrinas en una plaza comercial, una de mis hermanas con los dos bebés de un año y tres en la guardería. Fue algo realmente muy, muy espantoso, muy feo. Afortunadamente este pues se paró, lo agradecemos mucho, pero no, no quiere decir que no nos demos cuenta que que fue consecuencia de una pésima decisión, no de humanismo. Para el pasado y resolvamos en el presente, porque nada se va a resolver si seguimos culpando al pasado o al fulanito, el manganito, ahorita ya pasó un año y no nada más lo tiene que resolver el presidente o el gobernador o el alcalde, lo tenemos que resolver todos y cada uno de los mexicanos, haciendo nuestra parte lo mejor posible, pero también exigiendo que se nos cumpla. Mi familia, muy bien, gracias a Dios y esperemos que estos actos tan terroríficos no se vuelvan a repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!